Para obtener los mejores resultados, siga estos pasos recomendados antes de iniciar el proceso de aplicación. Deforma a la uña con una lima de grano 180. Retira la cutícula de la placa de la uña con un empujador de cutículas. Elimine el brillo de la placa de la uña con un pulidor. Limpia la placa de la uña con una toallita de uñas empapada con limpiador de gel, Just Gel Polish o alcohol. Cuide de no tocar la uña con el dedo. Después de preparar la uña, aplique una delgada capa de IBD Power Bond en cada uña natural y permita que se seque completamente antes de aplicar la capa base. Nota, las uñas tendrán un ligero brillo y permanecerán pegajosas aun cuando se sequen. Para empezar la aplicación de la capa base, saque el pincel aplicador de la botella y límpelo contra el cuello de esta para eliminar el exceso de producto. Aplique una delgada capa de Capa Base Just Gel Polish de IBD en 4 dedos. Los pulgares se deben hacer por separado para garantizar un curado correcto. Aplíquelo al centro de la uña desde la cutícula a la punta, asegurándose de mantener la capa base apartada de la cutícula. Si la capa base ha tocado la cutícula, ilímenela antes de curar la uña utilizando un pincel de gel seco. Cubra el borde libre para asegurar una larga duración. Cure los cuatro dedos juntos durante 30 segundos en una lámpara LED o un minuto en una lámpara de UV. Repita el proceso en la otra mano y termine con la aplicación en su pulgar. Recuerda presionar los pulgares planos contra la base de la lámpara. Antes de aplicar el color de esmalte en gel, ruede la botella entre las manos para mezclarla. Como antes, limpie el exceso de producto del pincel. Aplique una fina capa de color Just Gel Polish de IBD en 4 dedos. Aplíquelo al centro de la uña desde la cutícula a la punta, asegurándose de mantener el color de esmalte en gel apartado de la cutícula. Si el color de esmalte en gel ha tocado la cutícula, ilímenela antes de curar la uña utilizando un pincel de gel seco. Cubra el borde libre para asegurar una larga duración. Cure las 4 uñas durante 30 segundos en una lámpara LED o durante 2 minutos en una lámpara de UV. Repita el proceso en la otra mano y termine con los pulgares. Recuerde presionar los pulgares planos contra la base de la lámpara. Para completar la aplicación de color, aplique una segunda capa delgada de color de esmalte en gel a las uñas utilizando el mismo proceso. Como antes, limpie el exceso de producto del pincel. Aplique una fina capa de capa superior Just Gel Polish de IBD en 4 dedos. Aplíquelo al centro de la uña desde la cutícula a la punta, asegurándose de mantener la capa superior apartada de la cutícula. Si la capa superior ha tocado la cutícula, ilímenela antes de curar la uña utilizando un pincel de gel seco. Cubra el borde libre para asegurar una larga duración. Cure los 4 dedos juntos durante 30 segundos en una lámpara LED o 2 minutos en una lámpara de UV. Repita el proceso en la otra mano y termine con los pulgares. Para limpiar, sature con limpiador de gel Just Gel Polish o alcohol isopropílico al 91%, una toallita de uñas o una almohadilla que no suelte pelusa. Con una ligera presión, frote para quitar la capa delgada superior de gel, también conocida como capa pegajosa de inhibición. Utilice una toallita de uñas limpia saturada para cada dedo y repite la operación. No vuelva a limpiar la uña con una parte ya utilizada de la toallita de uñas, ya que volverá a distribuir la capa delgada disminuendo el brillo de la capa superior. Después de limpiar la uña, aplique aceite para cutículas lavender de IBD a la piel alrededor de la uña para hidratar la cutícula. Este paso es opcional. Usando los vasos que se muestran, una manicura de esmalte en gel Just Gel Polish 100% dura semanas. Con una lima de uñas, rompa el sello del borde libre y la parte superior de la uña de gel. Luego, empape la almohadilla de una envoltura de aluminio eliminadora de gel de IBD con removedor Just Gel Polish y colóquela sobre el lecho de la uña. Se puede usar acetona en lugar del removedor. Aplique la almohadilla a la superficie de la uña y envuelva el papel aluminio bajo el dedo y sobre la parte superior, asegurándose de cubrir la placa de la uña y fíjelo bien. Deje durante 10 minutos la envoltura eliminadora en el dedo. Quite cada envoltura de papel aluminio de un dedo a la vez y deslice suavemente cualquier producto restante con un empujador de cutículas. Nota, si queda una cantidad significativa de esmalte en la uña, envuelve la uña nuevamente y permita que el removedor Just Gel Polish Remover penetre unos minutos más. Tenga cuidado de no raspar las capas superficiales de la placa de la uña natural. Si es necesario, pula ligeramente cualquier producto restante con un pulidor. Cuando se aplica y se quita correctamente, no se produce daño en las uñas naturales. Esmalte en gel Just Gel Polish 100% es un sistema fácil y rápido, diseñado para crear uñas fuertes y brillantes con color duradero.